Yo pensaba que jamás lo podía lograr Pero el pastor siempre nos dijo que sí Cuando yo pienso en el ayer Yo he cambiado por el amor del Padre Buena vida se me dio La esperanza se me dio Su gracia infinita Su amor sin final Y su amor me liberó Nueva vida me dio Su amor me liberó Una nueva vida me permitió Yo he cambiado Yo he cambiado Por el amor que se me dio Yo he cambiado Yo he cambiado Por el amor del pastor que no me olvidó Yo he cambiado Por el poder de su amor Todos fuimos cambiados Y su amor me liberó Nueva vida me dio Nueva vida me dio Su amor me liberó Una nueva vida me permitió Yo he cambiado Yo he cambiado Yo he cambiado Por el amor del pastor que no me olvidó Yo he cambiado Yo he cambiado Por el poder de su amor Todos fuimos cambiados Todos fuimos cambiados Todos fuimos cambiados Gracias por ver el video